Hola chicos, Bruno, eh, Bruno Sosa, Bruno Sosa, y yo soy Elías Gameplay, hoy vamos a jugar un juego que se llama Charlie Charlie, aquí, o si no, Charlie Charlie, sos un boludito, así, bueno chicos, jugamos, ahí van chicos, lo tengo que tocar, tenés que poder estar, para la tonto, ahí está, ahí está, ahí está, la concha de la Lola, no llegan malas palabras a tus suscriptores, no le estoy diciendo eso, no le estoy diciendo eso, Charlie Charlie, estás aquí, y en el próximo juego, ahí estamos conmigo, vení a tu hermano, Charlie Charlie, ¿estás aquí? Ha, creo que diría que sí, imagínate, juega en este juego y aparece en la cama, Charlie Charlie, ¿estás aquí? Tenés que subir el volumen, Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Mueve los lápices A ver, chicos, no sé esto Yo que juegue a las 3 de la mañana, eso es algo genial Ah, no No, vamos Bueno chicos, mejor no voy a jugar a Charlie Charlie Díganme si juego a Charlie Charlie O si juego a Brawl Stars Brawl Stars ¿Mini Wars? Mini Wars o Free Fire Un juego de dinosaurio Bueno, voy a poner Mini Wars Eh, digo Brawl Stars Brawl Stars Miren chicos, aquí estoy por conseguir a este de mil Y pongo a... ¡El primo! A Rosa No, al primo No, que Rosa ya no está alcanzando al primo Guacho, Rosa ya está alcanzando al primo Nita está pasando al primo No Grandito tiene 5 A ver, póngalo Voy a jugar con Nita ¡Ah! Pero tiene que subirle el nivel Creo que voy a jugar con Nita Chicos, tiene que descargarle el juego Es 100% genial Nita Gota como dice Nita Chicos, quiero que se suscriban al canal No hay 500 likes para que gane el compañero Y Nita Si ganamos 300.000 likes Si perdemos 5 likes No, si perdemos... 30 likes 5 likes 5 Sí, 5, 5 Y si ganamos... Y si mato al de la pala, ya un like Si mato al de la pala, un like Y a esa Y si mato al de la pala, un like De la pala De la pala Suscríbanse Y pongan un like Si mato al de la pala Ese no es el vampiro Y si perdemos... Eso fue porque no se suscribieron al canal Toma Toma En el cielo de mi mamá Me voy a suscribir a su canal ¿Verdad, Bruno? Sí ¿Cómo se llama el acto video? Bruno Sosa Ah, jugando a... Bruno Sosa jugando a... A Brawl Stars con Nita Y después... No Bruno Sosa jugando a Brawl Stars con Martina Pero primero voy a... Tomita Un like, chicos ¡Ay, sobrevive, chicos! ¿Vamos a ganar o vamos a perder? Digan, digan porque estamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Si tomas a ese... ¡Perdemos! ¡Perdemos la vida! ¡Ah, no, corre la juguera que está en el shock! ¿Váte a ese, Bruno? ¡Toma, toma! ¡Muy bien! Chicos Perdió Bueno, chicos Tienes que dar 5 likes 5 Una ficha Vamos, chicos ¡Toma! Al toque Al toque no A ver Pone para que se vea más fuerte los otros Poné, poné Esto se vea más fuerte, Bruno Chicos A mí me alcanzaba para Comprar este Pero gasté todas las quemas Y ahora me... Tengo 5 Yo tenía 11 Pero mi mamá me lo borró ¡Pájaro! ¿Yo qué la puedo? No, 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 pájaro ¡Qué tanto! ¡Más! Otro día voy a hacer un video ¿Jugando qué cosa? A lo que te incumbe No, mentira Un video de... Un video de Lenderman ¿Ya escuchó? Te vas a cagar de miedo, ¿no? Sí, por eso nunca veo a Lenderman Si miras a Lenderman Le van a comer el culo ¡Qué tremendo! Si miran a Lenderman Van a tener pesadillas Lo del culo, perdón Lo del culo no, no Eso nunca pasó Eso nunca pasó ¿Ustedes no escucharon nada? No Dale No escucharon nada Un trato No hay para, tonto Mátalo ¡Para! Y para que todo ¡Puah! Toma Lo maté, chicos Voy a ganar la partida Así que 10 likes Y tu compañero murió 10 likes Y mi compañero murió Que no Calquiera, calquiera, calquiera Yo también Mira Tengo En 3, en 2 ¡1, morí! ¡El hijo! ¡Ah, calquiera! ¡No! Y chicos ¿Qué haces? 5 más likes El tercer lugar 5 likes de vuelta, chicos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicos! Terminamos esta partida Y nos vemos En el próximo video ¡Ay, chicos! Terminamos esta partida No, terminamos Cuando Terminamos esta partida Y nos vemos En el próximo video Esta partida Y una más Y nos vemos En el próximo video Y al final Soy Elia Sosa Y nos vemos En el próximo video Soy Bruno Sosa Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos En el próximo video ¡Oh, mira, chicos! Ese creo que es fuerte ¡Ay, no! ¡No! ¿Te rodea el otro primo? ¿Tu hermano malvado El primo? ¡Ora, ora! ¡Primo! ¡Por primo! El hijo ¡Dale! ¿Pero tú después De un video Te va a llevar Sus indicaciones ¿De qué, Bruno? Sí No A ver una broma Y murió Y voy a parar Y murió 15 likes, chicos Chicos Juego esta partida Y nos vemos En el próximo video ¡Chau, chicos! Suscríbanse al canal De Bruno Gameplay 이건asan Yú ¿No? ¡No, no, no!